Quien se quiere ir a la velada chicos, que se vaya a disfrutar de ella, que yo voy directamente a la cosa más horrible del mundo entero. Bienvenidos ahora sí al episodio número 40 de Septage Ages. Como ya sabéis, en el episodio anterior conseguimos por fin el plástico. Y a pesar de diseñar una máquina que me creía que iba a ser la leche del cordero, ha cumplido su función, pero tiene algunos fallos que ahora veremos. Y a su vez vamos a empezar con una nueva época completamente nueva, la era creo que 4 la verdad, o 3, no sé ni en qué era estoy. Y voy con miedo, voy con miedo porque no he entrado desde la última vez que dejamos esto. También quiero anunciar una cosita, y es que durante esta semana, aquí estamos, estamos a domingo, estamos a lunes. Sí, domingo fue allá, claro. Durante esta semana chicos, voy a intentar, solo durante una semana, hacer una prueba y subir vídeos con más constancia. ¿Vale? Normalmente pues hacíamos Septage, mañana había otro juego y pasado mañana sería el server de magia. Y íbamos alternando cada dos días. Pues voy a intentar hoy, nada más acabar este directo, ponerme yo a editarlo, ¿vale? Meterle los cortes que hay que meterle, que por suerte no son muchos. Y mañana tendríamos escuela de magia. Durante una semana voy a intentar, que luego me funáis, intentar... Intentar subir, pues en vez de 2, 3, 4 vídeos, intentar subir 5 o 6. Entonces, pues bueno, pues vais a tener más horas de la serie de magia, más horas de Septage y más de todo un poquito en general, ¿vale? Simplemente pues una semana de prueba para ver si os gusta, si no os gusta, si creéis que es demasiado contenido, si creéis que sigue siendo poco, porque... Gracias Oyan, literalmente, cuando subía vídeos de media hora Xerox, queremos más. Cuando subo vídeos de 2 horas Xerox, quiero más. ¿Pero qué quieres? ¿Que vivan extensible constante? Oyan, 2, 3, 3, 4, 0 y 40, te dice... Vamos a ello, chicos. Vamos directamente a jugar. Como digo, hoy justamente pues ha coincidido con la presentación de la velada del año. No tenía ni idea de qué era hoy. Y pues si alguien se quiere disfrutar de ella, que tiren, que sea feliz. Toquemos madera que te vaya bien con esta prueba. Vamos a ver, vamos a ver, porque es que de verdad es que no he visto nada. No he visto nada de la era 4. O sea, solo sé que conseguimos el plástico. Miré así un poquito encima las misiones, pero realmente no miré nada más. Es más, en el caso de que nos pongamos a progresar hoy y que no tengamos que farmear ningún tipo de material ni nada, creo que ni siquiera me meteré con la era 4, creo. Porque siempre empiezo con un plan y acabo con otro. ¿Por qué motivo? Porque me he acordado que aún ni siquiera tengo Mending en el peto. Así que puede ser que hoy sigamos con mi inexperiencia en el Blood Magic y ni inexperiencia en el Astral Sorcery e intentemos tanto conseguir el ritual para cambiar de día a noche, de noche a día, no sé, uno de... sí, de día a noche. Y que sigamos también con el Astral Sorcery, con todas las constelaciones que, sinceramente, me olvidé de ello. Nos tiramos unos cuantos episodios dándole caña para intentar conseguir todos los encantamientos. Y luego se me pasó completamente y no los conseguí, ¿eh? Tienes lo del inventario bugueado. Otra vez, qué asco. Siempre me pasa igual. Gracias, chicos. Es que no sé. Es que se me buguean las escenas con lo de Pokémon, ¿sabéis? Cada vez que hago directo de Pokémon se me rompe algo. Ahí está. Ya está, ya está, ya está, chicos. Ya está. Bueno, vamos a echar un vistazo. Vamos a ver qué cositas hay. Hoy empezamos con 17 cofres porque, ya sabéis que los domingos, como hay material de Pokémon para abrir, pues suelo regalar yo una vida. Y ayer Pepillo, pues compró 17 cofres, pues yo los he puesto, los he pasado para hoy. Como si Pepillo hoy hubiese, hubiese comprado esos, esos cofrecitos demás. Mirad, en el último episodio conseguimos el plástico. Y desbloqueamos la era 4 que la verdad que me da miedo. Tengo miedo. Por aquí podemos ver bastantes cositas. Muchas de ellas que no las entiendo. Lo primero que vamos a tener que meternos con el pneumatic. Vamos a tener también que buscar o hacer nuevas aleaciones o minerales. Tiene pinta de que vamos a ir a Lend. No, vamos a ir a Lend porque pone aquí Enter the End. También tenemos un caminito para hacer una cocina que no creo que me haga falta, a no ser que tenga una manera más fácil de cocinar la comida que yo como. Y luego, pues ya, el Refine Storage o el Applied Energistic, que ya sabéis a por cuál voy a ir yo. Y por aquí también tenemos los nuevos minerales. El Ardite, el Cobalto, el Manilium y una mesa de crafteo Elite que tendremos que ver para qué sirve. El Manilium y el Cobalto son herramientas muy buenas. El Manilium es una que hace mucho daño para las espadas y el Cobalto es de los, si no el más, el de los minerales que más rápido pican. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que tenemos que ver a la larga. Y luego, pues, con las nuevas aleaciones irnos a la Luna, que ya, pues, sería la edad 5. No sé cuántas edades hay en total. Ni sé cómo de complicado será esta edad, pero me dijisteis que esto era lo más difícil. Esto me explotó el coco. La verdad, no era tan difícil, simplemente que llevaba muchas horas el planearlo y organizarlo. Entonces, tampoco le tengo tanto miedo. Por cierto, te lo digo aquí en directo, en Cristo Rey, te lo digo también para que se quede guardado en el vídeo. Felicidades por tu cumple. Como tú mismo has dicho, te queda un año menos para morirte. Y espero que lo pases estupendamente. Y si no celebras tu cumple, pues, búscate amigos para que no te pase como yo, que estoy con 21, 22. Por encima los 20 y no tengo amigos. Shirok, ya tengo el dinero. Solo me quedaré a meterlo en la tarjeta y pasártelo. Venga, perfecto. Aquí hablando ya de negocios de Pokémon, ¿sabes? Lo que sí que deberíamos hacer ya de ya es... ...mejorar los cofres a diamante. Porque seguro que hemos desbloqueado el diamante. ¿Todavía no hemos desbloqueado el diamante? ¿En serio? Pues digo yo, ya voy a poder mejorar los cofres. Y es que quiero mejorar ya el cofre del desorden. ¡Oh! No hemos desbloqueado eso, pero... Tenemos las crates. ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale. Fues a tomar por saco todo lo que conocemos. Necesito 8 stacks de madera. 8 stacks creo que van a ser pocos. Pero 8 stacks de troncos de madera. ¡Dios! ¡Qué felicidad! Tengo arbolitos de spruce, de casualidad. Dos. Pero podemos sacar los árboles grandes. Voy a coger esto y vamos a pillar también un poquito de... ...de polvo de hueso. Y voy a cambiar muchos de los cofres. Los cofres, conforme se me vayan llenando, los voy a convertir en crates. Y luego los crates, si no recuerdo mal, también tienen su mejora. Que era súper fácil. Así que lo vamos a gozar. ¿Sirox te han dicho algo sobre la carta? No. Oigan. No me han dicho nada. Nadie me ha escrito siquiera. Por desgracia. Chicos, intenta... Claro, es que es complicado. Es que me cuesta mucho hablar de otros temas diferentes a Septage. Porque los que están en YouTube no habrán visto el directo de Pokémon. Entonces vamos a intentar poner un poquito más de contexto. Para que los que lo están viendo, pues, comprendan un poquito más. Oigan me acaba de preguntar sobre la venta de una carta que tocó en el directo de allá. Vale, por si alguien lo está viendo, le tocó una carta de 40 pavos en el opening de Pokémon de ayer. Y pues, ya sabéis que suelo gestionar las ventas también de mis seguidores cuando quieren vender una carta. No tengo polvo de hueso, ¿no? Creo que lo metí por aquí. O en algún cofre así random. Míralo. Lo sabía. Lo sabía. El Xerox del pasado piensa igual que el del futuro. Meterlo en un cofre random. Como debería de ser el polvo de hueso. Con esto sí que vamos a farmear bien. A esto le doy caña con esto. Y así. Y ahora lo único que necesitamos son cuatro saplings para poder hacer lo siguiente. Listo. Y vamos subiendo. Y así es como se consiguen dos stacks de madera en segundos. Ahora solo quiero otros seis stacks más. Que con el Beyminer y poder volar lo tenemos en un rato. Cuidadín que no se rompa. Ala. Y lo de los cofres ya lo... Uy, ¿y este bicho? Oh, claro. Nueva edad, nuevos bichos. También necesito probar una cosa que me recomendasteis. Me dijisteis que había alguna especie de objeto. No me acuerdo cuál era. Para que los mobs no se acercaran. Eso me hace falta, ¿eh? De verdad que es exagerado. Es una locura la cantidad de bichos que vienen aquí a molestar todos los días, ¿eh? Es que siento que vivimos en una noche eterna. De verdad, siempre me están molestando los bichos. Y yo no sé si es porque el día pasa muy rápido. La noche pasa más lenta. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero siento constantemente que estamos de noche. Vale. Tengo ya cinco stacks. Seguimos. Mira, creo que voy a hacer así. Y lo hago un poquito antes. Que es satisfactorio ver cómo farmear los árboles. Con esta carita satisfactorio todo lo que hago. Bueno. Perdón, perdón. Es que nadie me quiere. Me tengo que querer yo. Pero no, sí, sí. Es verdad, es verdad. O sea, el hecho de hacer así y volar viendo cómo el árbol desaparece. La verdad que es goz, es goz, es goz. Solo tengo que tener cuidado con que no se me reviente el hacha. Que tengo una manía. Estos lingotes, estos bloques son los que me reparan el hacha. ¿Vale? Enseñé a hacer la herramienta y el porqué en episodios anteriores. Pero siempre por algún motivo tengo un toque. Sin darme cuenta me lo quito de la barra. ¿Sabes? Y así se me acaban rompiendo las herramientas. Me parecía raro que nadie pensara igual. No, sí, sí. Es satisfactorio. Lo rápido que se va esto volando con el Bane Miner. Con el modificador. Es la primera vez, al menos que yo haya probado. No sé si lo habrán configurado en el modpack. En el que tú dejas el botón del Bane Miner pulsado y sigue eso rompiendo. No sé la verdad cómo lo habrán hecho. Vale. Pues ya tenemos ocho. Voy a tirar todo esto. Porque no me lo quiero para nada. Porquería. Los saplings sí que me los voy a guardar. Y voy a hacer una pedazo de crate. Voy a ver. Porque las crate de nivel 2... Cuidado. ¿Veis? Mirad qué detalle. Os mando muchísimas gracias por ese bit. Mirad qué detalle. Hacer la caja de nivel 1 requiere cuatro cofres, madera y más madera. Hacer la caja de nivel 2 te pide dos cajas. Y dos placas de níquel y madera tratada. Pero de lo que nadie habla es que la mejora de la caja solo cuesta otra caja. Entonces te ahorras el níquel. Y lo mismo con esta. Necesitas otra caja. Y así todo el rato. Sí que es cierto que creo que necesitas el doble de cajas. Pero no tienes que hacer placas de níquel. Porque claro. En cuanto a matemáticas. Yo es que ese día falté a la escuela. El día que enseñaron a sumar. El día que enseñaron geografía. Yo en general faltaba a la escuela mucho. Es broma. Pero como soy medio bobo. A ver. Si yo necesito esta caja. Y esta caja. Craftearla. Me pide modularium. Pero nosotros somos más listos que todo esto. Y mejoramos la caja con otra mejora de caja. Solo necesitamos más cajas. ¿Sí? Solo hay que hacer muchas cajas. Ya está. Muchas gracias por todos esos vinos man. Yo te quiero pero de otra forma. Punchito no me digas esas cosas que tengo novia. A ver. Vamos a empezar haciendo dos stacks de co... ¿No se hacían así los cofres? Esto de jugar muchos modpacks. Me funde el cerebro un poco. Hola Osman. Es que he tenido un... A lo largo de mi carrera concluyendo recruterido. He tenido muchos seguidores que se llamaba Osman. ¿Me conoces desde Twitch? ¿O vienes desde otras plataformas? ¿Cómo se hacían los cofres en este? De verdad. Juego un ratito otro modpack. Y ya se me olvida cómo se hacían las cosas aquí. Vale. Vale. ¿Qué otro modpack? Era NFT Barcano Minstitut. Donde lo pusieron. O sea. Aquí hay que hacerlo de la manera lenta. ¿Habrá ya alguna máquina o algo para hacer esto un poquito más cómodo? Que no sea mano. Puede ser. O sea que la peor parte de hacer los 800 crates que quiero hacer. Va a ser así. ¿Sabes? No creo que funcione así. Como que no. Fenquisto Rey. Mira. Mira. Para que tú lo veas. Para que tú lo veas. Hacer un cofre normal. Una crate normal. Necesitas cuatro cofres. Cuatro de madera. Y un wood casting. Que se hace con todavía más madera. Hasta ahí todo bien. Para tú mejorar la caja. Necesitas craftear dos cajas de la de nivel uno. Con dos de níquel. Y cuatro de madera tratada. O. Usar la mejora. Que la mejora. Se hace con. Igual no. Medium to large. Claro. Ya. Llevas toda la razón del mundo. No funciona. Claro. Es que no he estado viendo el pequeño detalle. De que por algún motivo. Necesitas una caja grande. Para mejorar. Una caja mediana a la grande. Vale. Disculpadme. Disculpadme chicos. No había. No me había parado a leer. Cuál era la mejora que estaba crafteando. Ni lo que estaba usando. Ay. Te conocí. Mixer. Mixer. Si no mal recuerdo. Estuve mucho en tus directos. Pero hubo un momento donde dejé de entrar. Si me conociste ese Mixer. Quizá te estás confundiendo con Vegetta o con Luzu. No sé si habrán estado ellos en Mixer. Pero yo. Yo no. Yo no he estado nunca en Mixer. He estado en Nimotv. He estado en Kik. Estuve un mes. En YouTube. También. No. Efectivamente chicos. O sea. Básicamente el construir una mejora. Es para mejorar una caja directamente sin tener que romperla. Básicamente. Pero hay que pasar por todo esto. Es una pena. Pero bueno. Por suerte tenemos de todo. Y tampoco creo que sea necesario hacer todas las cajas. O sea. Mirad. Voy a enseñaros lo que ya de por sí la caja de nivel 1 que se hace con madera tiene. Que vais a flipar un poco. O sea. Solo necesitas. Para un cofre necesitas pues dos troncos de árbol. Para hacer una crate de estas necesitas pues cuatro cofres. Cuatro cofres y un poquito más. Y os vais a hacer caca encima. O sea. Para los que no lo conozcáis vais a flipar un poco. Créedme. O sea. Es exagerado. La cantidad de cosillas que tiene. Que por cierto. Noto la sensibilidad. To crazy. Xerox. Que no me ha quedado claro. Caja más caja es igual que caja. Caja más caja es igual que caja. Caja. Sí. Me acuerdo de un Osman que tenía un nombre raro. Osman de no sé qué. Osman. Sí. Sí. Un Osman que era jovencillo. No sé qué edad tienes ahora. Pero es que he tenido tres Osman. En la comunidad así de forma activa. Que se tiraron un tiempo viniendo. Pues exactamente. Osman. No me acuerdo de todos los Osman. Me he tirado un montón de palos. Por aquí. Pero seguramente en el ratillo que estés aquí. Si me cuentas cosas del pasado. De mis inicios. Pues sí. Igual me acuerdo. Que por cierto no debería estar gastándome esta comida. Que da mucha prensa hacerla. Tendría que estar zampándome manzanitas. Que tengo un montón. Vale. Ahí está. Y la corteza la guardamos. Que puede venir bien en un futuro. Para craftear. Para craftear. Dejémoslo ahí. Puede venir bien. Y el dust sí que lo voy a tirar. El polvo de hueso en el mismo cofre. Donde no debería estar. Pero donde está por algún motivo. Pues ahí se va a quedar. Porque el xerox del futuro volverá a ir a buscarlo ahí. Por algún motivo. Que de nuevo sigo sin conocer el por qué. El primero que estuvo. ¿Cómo sabes Osman que fuiste tú el primero? Señor. ¿Cómo sabes que no hubo un Osman antes que tú? ¿Eh? Bueno. A craftear. Que se me va la pinza. Venga. Vamos a hacer. 16 cofres. Venga. Voy a coger también unos pocos de palos. Dos stacks más o menos. Y con esto. Vamos a ponerlo en favoritos. Vamos a crear de esto también bastante. Ay. Troncos. Necesito. Lo he guardado todo. Ay. Los he guardado todos. Necesito un stack entero. Bien. Es que. Estoy pensando en el vídeo de YouTube. Pero es que. Quien esté leyendo eso de ahí abajo. Se está turbiando mucho. Punchito diciendo. Bueno. Os voy a poner en contexto. Por si alguien no lo ha visto. Ay. Dice. Yo conozco a. A. Xerox por kick. Y dice. Dice. Oigan. Yo de otras páginas. 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 Y de Punchito. Sí. Hace una colaboración conmigo. Madurad. Madurad hombre. Tenemos ya una edad. Porque además no fue la plataforma naranja. Fue la azul. No confundáis. Estuvo guapa la colaboración. Hay que admitirlo. Punchito. Si no mal recuerdo. Inmersive tiene su sao milk. Creo. ¡Oh! Y es verdad. Sí, 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 sí. Inmersive sao. Oh no, 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 no. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Cogemos el librito mágico. Players 2. No. No. Ando pasándome el Kingdom Hearts. Good. No. Me gustaría algún día pasarme toda la saga. Bueno. En 200 juegos. Si es que lo digo siempre. Es la coil. Rathor Wai. No tiene pinta. Que por cierto chicos. Si alguien está viendo esto. Y alguien tiene el nombre de Xerox Play. En Twitch. Que sé que uno de mis seguidores. Me hizo la broma. Cuando me creé el canal secundario. Se puso el nombre de Xerox Play. En su cuenta de Twitch. Para decirme. Hola Xerox. Soy Xerox Play. Quiero la cuenta de vuelta. Por fin. Porfa. El Soundmill es multiblock. Sí. Pero debería de salir. Si existiese. Debería de salir la estructura. Better with mods. O cómo hacerla. Primal Touch. Tiene aquí una rueda. No. Es la que se usaba. No. Por ahora no encuentro nada. Si en un futuro encontramos algo. Pues. Podría ser. Pero por ahora no hay nada chicos. Bueno. No pasa nada. Vale. Vamos a hacer. Cuatro cajas de estas. ¿No puedo hacer más? No. Claro. Porque necesito más cofres. Vale. Cuatro. Dos más. Buah. Ya me he fundido toda la madera. Que llevo media hora. Bueno. Media hora tampoco. Tampoco. Pero es que es un tostón. Usar la máquina normal. Cuatro. Diez. Ahora. Me gustaría. Mejorarla. Voy a coger. Una. Una garrafa. Que no sé dónde las tengo. Creo que las tenía en la mochila. Sí. Aquí. Están llenas. Y voy a convertir un stack de madera. En un stack de madera tratado. Y lo mejoramos. Por tener. Por tener simplemente. Algunos. Mejorados. Como por ejemplo. El del cofre del desorden. Ese tiene que ser el cofre. Que más almacenamiento tenga. Es más. Podríamos hacerlo hasta de nivel máximo. Si me apuras. Porque es que. Claro. Yo. El cofre del desorden. Suelo usarlo para meter cosas. Que no quiero organizarlo en directo o en vídeo. Pero el tema es que yo no me conecto a esto. Si no estoy en directo o en vídeo. Entonces es un poco contraproducente. Pero bueno. Hay que sobrevivir con ello. Nickel. No tengo níquel. Tengo bloques. Me suena a tener un montón de níquel. De farmearlo como un desgraciado. En el episodio anterior. Bueno. Me voy a llevar 23 por si acaso no tengo. Pero voy a revisar el cofre este. Antes de poner nada. Pues no. No tengo nada. Pues venga. Pues níquel. Fúndete. Opa. Cuidadito que hay aquí aluminio. El aluminio no se mezcla con el níquel. ¿No? Bien. El aluminio podríamos sacarlo. En placas. En placas. Listo. Y aluminio no va a entrar ahí. Porque tiene arcilla. Vale. Así que si pongo esto. Debería empezar a salir todo. Genial. Pues de ahí vamos a sacar el níquel. Y la garrafa esta. De nuevo para la mochila. Su pareja no quisiendo. Quiere que salgan a luz esos vídeos. Tenía un canal de YouTube. Que subía intros todo perronas. Dime tu nombre antiguo. Osman GG. Y ahí me acordaré. Si me dices tu nombre antiguo. Pues probablemente me acuerde tu nick. Pero si me dices. Si te pones otro nick y vuelves. Si me dices un Osman. Podría ser. Podría ser que me acuerde. También podría ser que no me acuerde. Y es algo totalmente comprensible. Me acuerdo pues de los que a día de hoy siguen aquí. Vale. Aquí ya podemos meter un montón más de carbón. Pero un montón. Tengo más. Otro stack. Venga. El steel que no pare. Que no pare. Eso ya voy a empezar hasta tirarlo. Voy a traer carbón por un tubo. Y dos stacks de hierro. Bueno. Igual el hierro no. Bueno. Igual el hierro sí. Y el carbón. Carbón sí. Vale. Dos stacks. Metemos uno por aquí. Y metemos otro por aquí. Un stack. Otro stack. Y listo. Y el resto para el cofre. Esto por aquí. Y el steel. Es que no sé ni dónde ordenar el steel siquiera. Es que me pongo, me pongo tenso. Era por las placas de níquel ya y mejoro esto. Era León Pers. No. Entonces no me acuerdo, Osman. Me acuerdo de... Sé que algún momento tuvo un seguidor que era muy, muy activo. Pero se llamaba Osman de no sé qué. Osman... Tenía Osman en el nombre. La verdad. En el vídeo donde mostraste tu cara por primera vez. Buah. En el face reveal, eh. Entonces eres de la old school, Osman. ¿Cuándo toca magia? Para saberlo. En principio mañana, player. Hoy al comienzo del directo he dicho que durante una semana voy a estar probando. A ver cómo va el apoyo de YouTube. Y a ver si los que disfrutan de los vídeos de YouTube les da tiempo a comer todo el contenido. Porque si hoy subo Set Edge, al acabar el directo me pondré a editarlo. Lo subiré para mañana. Mañana habría magia. Me pondría a editarlo. Lo subiría para pasado mañana. Voy a intentar una semana así. Para ver si es viable. Y si es viable y os gusta... Oye, yo no había ido por estas placas. Yo había ido por otras. Puede ser que tengáis más magia y más Set Edge y más de todo. Y así acabamos antes con alguno de los dos modpacks que tenemos empezados. Y podemos empezar con... Con Oldemods. Uy, Oldemods 9. Que me estáis dando una chapa tremenda. Desde que dije en el episodio anterior que me molaría volver a jugar el Oldemods y tal. Así por tener un mundo de chill. Madre mía, eh. Xerox, por favor, Oldemods. Xerox. De verdad, tranquilos, tranquilos. Por favor. No sé si hacer dos cofres de los tochos. Es que en verdad, cofres de los tochos nada más que los quiero para el desorden. Porque es que yo hago así... Y mirad esto. Tres páginas, chaval. Aquí yo llego y aquí es donde se me va a perder todo. O sea, porque es que aquí voy a meter todo lo que no me quiera parar a ordenar. Así, así. Así va a ser todo. Ya voy a llegar. Voy a coger la mochila y hacer... Y luego estaré como loco buscando las cosas. Pero diré... ¡Oh! El cofre del desorden. Y vendré aquí a buscarlo. Esa es la idea. Y algún día... Algún día... Lo ordenaré. Pero vamos, que esto es como el que dice... El lunes empiezo la dieta. Lo mismo. O similar. Y aquí también habrá mucha porque... Efectivamente. Aquí hay más porquería todavía. No sé ni qué es esta espada. Sacrificio al dagger. ¡Ah! Esta era la que te bajaba dos corazones. Vale. De eso sí que me acuerdo. Y los panes. Los panes tampoco los quiero. Para adentro. ¡Hala! Venga. Y esto en algún momento se llenará. Pero es que no solo eso. Porque esto también lo voy a meter todo ahí. Venga, venga. Adentro. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno. Que no me tengo que parar a ordenar. Lo malo. Que como siga así, llego al refiner de storage... Antes de que ese cofre se ordene. Es más. Es muy probable que eso pase. Perfecto. Y el refiner de storage... Puede ser... Que mi almacenamiento en lugar de ser discos sean 200 cajas de estas. Con external storage. Es muy bueno. Igual no es tan probable porque es un poquito caro esto al menos. Dolor. Disc. Refine de storage. Hay muchas cosas bloqueadas aún. Sí. Aún no se pueden tener discos. Supongo que próxima era. Que por cierto, creo que sería un planazo rushear el refiner de storage. Pero un planazo tocho. Bueno, rushear. Dedicarle. Ponernos del tirón. ¿No está el Apley de Energía? Sí está el Apley, pero no lo voy a usar. No lo voy a usar. Ahora mismo mi habitación está más ordenada que ese cofre. Sí. Y la mía. Y la mía. Y mirad cómo está el suelo. Y eso que no se ve la esquina aquella. Porque si la viese... Uy, se me ha apagado la pantalla arriba. Se me ha desconfigurado la cámara. Así que es medio huevos. ¿Está bien? No. No. Ahí. Luego que por qué no está la cámara centrada. No, sigue sin estar centrada, ¿verdad? Ahí. Pero también en el centro no estaba eso, ¿no? No, ni me acuerdo. No, estaba aquí. Vale, me lo he inventado. Ahí se queda, chicos. Si no estoy centrado, pues me lo decís. No, en verdad. Es que me da mucho toque todo. Eso estará seguramente más para el lateral. Este cofre de aquí también lo podemos quitar ya también. Venga. Y me deben meterlo donde irían los cofres. Que sería aquí. Aquí. Y punto. Y ahora sí. Recordadme, por favor. Los que sabéis y controláis del Astral Sorcery. Hacedme así un refresh en el coco. ¿Qué constelaciones necesitaba yo que hubiese en el mismo día para encantar mi armadura con protección y mending? ¿Me suena? Ninguna. Muchas cosas hay aquí, ¿eh? Ultería. No me acuerdo. Bueno, vamos a pillar las constelaciones y vamos a seguir debloqueando unas cuantas. Si alguien se acuerda, chicos. Cobelmon. Buah, la IP de Cobelmon. No, no está el servidor de Cobelmon disponible, chicos. Simplemente que no se ha actualizado la IP. Ahora mismo tenemos tres servidores. No, tenemos cuatro servidores activos. El más reciente, que es FTB Academy Institute, que es una serie que tenemos de magia y está súper guapa. Luego tenemos este Deceptage, que esto es un server, pero tiene unos requisitos más altos para entrar. Se pueden comprar pases para entrar a ellos. Y luego tenemos los más antiguos, que son FTB Skies y FTB Stoneblock 3. A ver. Vamos a mirar por el catalejo este. A ver si encontramos alguna de las constelaciones que nos quedan todavía. Ultería. Aquí no hay ninguna, ¿verdad? No, claro. Es que para estas me dijisteis que hacía falta un catalejo que veía más lejos. Aquí sí que hay alguna. Parece como... Me la voy a inventar. Efectivamente no podía ser así de fácil. A ver. ¿Esta? Es esta. Es esta, es esta, es esta. Es algo así, ¿no? Me lo he inventado. Pero, pero... No me lo he podido inventar más, ¿eh? Pero es que no me acuerdo, que tengo memoria de pato. Vale. Esto, así. No, hombre. Ahora ya me están vacilando. Esto está bien hecho ya, ¿eh? ¿Qué nombre? Que está igual. Igual no es esta, ¿eh? Y es muy parecida. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Catalejo, telescopio, telescopio. Gracias. Xerox se está convirtiendo en... Se está convirtiendo en el Game Pass de Xbox. ¿Por qué? A evitas dar el mending y armar la defensa. Genio. Light type. Qué gustazo tener comunidad que sepa más que yo. A mí muchas veces me dicen... Xerox, ¿cómo sabes tanto de mods? Y yo... ¿Qué? Sí, sí. Un montón. Tres... Y yo aprendo aquí en los directos. Uno, dos... Tres... Y esto creo que era así. No. No. Ay, me ha faltado una. Porque suerte haber encontrado hasta la primera, ¿eh? Es que soy... Mira. Es que ni para dibujar. Se mira, se mira. Todavía se mira. Ahora sí. ¡Otra más! ¡Bien! Dos constelaciones en una noche y eso que he llegado tarde. Tiene que haber en el... Oh, claro, ya es tarde. Armara. No me digáis que era armara. Armara y a evitas. ¡No! No puede ser. ¿Cómo funcionaba esta cosa? Con papel. No, papel no hacía... ¿Qué hacía falta? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no he mirado esto antes? ¡No! ¿Por qué no funciona? Porque ya es de día, ¿no? Seguro. Ya no me deja. Era la noche perfecta. La nueva serie de FTV hizo que me enganchara otra vez al canal. Me encanta que innoves de esa manera con los modpacks. Oyan23340 y 40 te dice F. Me alegra muchísimo, Punchito, de que te haya gustado la nueva serie. Pero... ¿Dónde está la innovación? Solo he jugado una serie de magia. Que igual ahí he hecho algo súper innovador y no me estoy dando cuenta, ¿eh? No sé. A ver, tampoco me quiero quitar mérito a mí mismo, pero... ¿Sabes? El hecho de crear las... Es que no sé. A ver... No me confundáis... No me malinterpretéis... Tipo... Estoy contento, ¿no? De que haya muchos seguidores que han vuelto ahora, ¿no? Pero... Pero innovación... Bueno, innovación que uso modpacks... Uso... Mods de magia de los cuales no tengo ni idea, ¿no? Eso es lo más innovador que he hecho yo ahí. No tener ni idea. Porque, claro, me pones un modpack con el Create y todavía me las apaño. Pero me pones ahí con todos los mods de magia que hay y es que no... No me entero ni... Ni de la mitad. Yo me refería al... Ah, comparado a los otros modpacks que tienes. Claro, claro, sí, sí. Es la primera vez que juego un modpack de magia. Por eso quise jugarlo, para aprenderlo. Porque no sé si soy el único, pero los mods de magia... Que igual soy solo yo. Yo en lo personal, de verdad os digo... No los toco nunca. Los toco muy poquito. Y hay muchos. Hay muchos. No sé si vosotros los tocáis, pero yo normalmente siempre que haya una alternativa en cuanto a máquinas... Yo tiro por las máquinas. Siempre. Siempre. Y eso que, por ejemplo, el Botania es un mod de magia camuflado... Porque es un mod técnico. Hasta los propios creadores lo dicen en su propio libro, ¿no? Pero... No sé, me parece muy extraño. Bueno, en el mismo episodio que nos pusimos manos a la obra con el tema de la armadura, para encantarla, nos pusimos también a avanzar un poquito con el Blood Magic, que fue un mixto. Y nos pusimos, pues, a hacer todas estas runas que tengo ahí abajo. Hice un sistema, pues, más o menos así rapidito. Que dio el apaño para poder hacer, pues, estas cositas. Voy antes de nada a ordenar. Ahí. Vale. Nos dio el apaño para sacar unas cuantas Blank Runes, ¿vale? Runas vacías. O... Sí. Creo que esa es la palabra. Y esto era para poder aumentar el nivel del altar. Así que vamos a ir a por piedra. A ver si cuánta tengo. Vale. La piedra la vamos a tener que cocinar. La cocinar seguramente. Tengo 64. No sé si va a ser suficiente. Vamos a colocar eso ahí. Luego, el orbe, visto que lo metí aquí. No sé si este es el miño o si tengo otro de nivel superior. Si os soy sincero, no me acuerdo. Este es el de nivel 2. ¿Puede ser que yo tuviese el de nivel 3? No, no puedo tener el de nivel 3 porque es nivel tier 3. Es más, si mi altar es... Ah, claro, no. No, no. Voy a decir mi altar es nivel 1, pero no. Es nivel 3. Vamos a hacer unas cuantas runas de estas. Y quiero que me digáis... Se me ha olvidado. Ah, sí. Se me ha olvidado. Yo os lo estaba diciendo ahora mismo. ¿Qué runas me recomendáis que haga para el Blood Magic? O sea, ¿a qué me recomendáis mejorarlo? Para poder ir mejorando ya. Ahora mismo, como no tenemos ningunes... Bueno, tenemos manera de mover spawners. Eso sí que es cierto. Para en un futuro poder hacer algo más automático. Para rellenar todo el tema del ketchup. Pero tenemos aquí por ahora 4 runas de sacrificio para yo poder rellenar esto mucho más fácil. Que por cierto, lo vamos a hacer ahora. Vamos a rellenarlo en un momentito. Siempre viene bien tener ahí lo máximo posible. Bien. Y pues si os soy sincero, no sé... No sé qué runas meterle. O sea, capacidad podría ser algo... No, capacidad... Sí, capacidad podría estar bien. Creo que es algo que se usa siempre. Velocidad. Tenemos la de velocidad de eficiencia. Nunca las he usado. Siempre tenía mucho ketchup como para rayarme con eso. La de sacrificio. Creo que al nivel 3 ya desbloqueábamos lo de sacrificar. Por lo tanto, ya podríamos poner un spawner o hacer algún tipo de granja. Y hacer la daga de sacrificio. Así que las de sacrificio podrían estar bien. La de displacement creo que era para mover de un altar a otro. Y capacidad también me habéis dicho. Aumented capacity. Vale, y estas son las mejoradas. Y la del orbe no tengo ni idea de lo que es. ¿Será una runa que mete un porcentaje directamente en el orbe? Sin tener que estar metiéndolo ahí. Podría venir bien si eso es cierto para meter uno. Sobre todo para el sigil que tenemos. Charging run. No me acuerdo de todo esto. 19 de aceleración, 34 de displacement, 24 de augmented capacity y 107 runas de velocidad. Para crafteos 19 aceleraciones, 136 de sacrificio, 25 de displacement y 4 capacity para generar sangre. Vale, ahora para los que no somos tryhards. Wengi. Para los que queremos un altarcito y ya está. De chill. Para cosas puntuales. Para los que no queremos 800.000 de sangre por segundo. Por favor. A Punchito le pasa lo mismo que a mí con los modpacks de magia. Con los mods de magia. Dice que deberíamos acostumbrarnos a usarlo. Ya que siempre son los que tienen las animaciones más espectaculares o casi siempre. Sí, es cierto. O las mecánicas más onicas. Sí, los mods de magia al fin y al cabo son... Pones una máquina y hace X cosa. Los mods de magia tienes que poner como 8 máquinas, cogerte una varita, hacer... ¡Adibi, kadibi! ¿No? Y ya funciona del tirón. Pero claro. Suelen ser muy complicados de aprender. Obviamente los que ya sepan de los mods de magia dirán... No, no, Ciro. No son difíciles de aprender. Cállate, gordito. Son difíciles. Hay algunos que no, hay algunos que sí. Pero es como todo. ¿Tengo alguna manera de cocinar esto más rápido? Esto que... Aquí se puede cocinar. Oye, pues... No se va a cocinar lo suficientemente rápido. Pero como no le estoy dando uso... ¿Qué me cuesta meter esto? Cuando me acuerde... Porque este es el stock, ¿no? Creo que no. Sí, ¿no? Es que no está funcionando. Por eso me está rayando un poco. Stocked. Cowlorn. Tiene el culo blanco. Ah, no. Me lo he inventado. No, aquí no es. Este no es. Es otro. Ah, no, no, no. Es un crucible. Un crucible, ¿no? ¿Veis? Por eso era blanco. Pues entonces no me interesa. Es mucho lío. Tendría que hacer otra zona como estas. Pues pasamos del tema. También se podría con el clay king. Pero para eso pongo más hornos y ya está. Que hacer algo con hornos automáticos... La verdad que molaría. No sé si tenemos ya algo para... Para los hornitos suculentos. Blast furnace. Furnace. No. Esto es para los carritos, creo. Powered furnace. Esto sí. Esto sí, ¿eh? Aquí hay que meterse un poquito con el Actual Editions, ¿no? Según veo. Y hay que generar energía con el carbón y que... Vale. Pero claro, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, realmente... Bueno, no. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. No creo que se pueda mejorar. No puedo... No creo que puede ir más rápido. Al fin y al cabo, la manera más rápida es hacer esto. Meter ahí 800 stacks. Y el resto de piedra... Al cofre del desorden. Y ya está. Si es que... ¿Para qué meterlo en el cofre de roca teniendo un cofre de tres páginas? Ja, 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 ja. ¿Cómo le tiraba al pobre que le sabe a los mods de Magic? ¿Qué dices, Puchito? Pues el de la generación. Le quitas la mitad de sacrificio y le pones de aceleración. No, pero te estoy hablando, Wengie, de que tengo que hacer otra... Es que Wengie me está hablando del altar también. Tengo que poner otro nivel más aquí, Wengie. Vale, tengo que mejorarlo. Y hay un total de 20 runas nuevas que tengo que poner. Porque son 5 por cara. De esas 20 runas, ¿de qué hago cada cosa? Esa es mi duda. Independientemente si quito o no quito las de arriba. Que no creo que lo haga porque aún sigo yo quitándome el ketchup a mí mismo. Entonces, pues, primero, primero que pueda llenarlo todo. Que, por cierto, ¿qué he hecho con toda la piedra que he cogido? Pues me imagino que meterla aquí, ¿no? Vaya pregunta, Cheros. Y hacemos más runas. Es que me fundo toda la piedra. Ahí tenemos ya... ¡Opa! Tenemos. Tenemos para hacerlo. Voy a hacer tan solo 20. ¿O no? Porque nos podríamos ir ya a un nivel más adelante. No, vamos a ir pasito a pasito, suave, suavecito. Mejor guardar estas runas para poder craftear cosas nuevas. De sacrificio y capacidad para empezar, diría yo. ¿Cuántas? De esas 20, ¿cuántos de cada cosa? Cheros, cambia la categoría de Twitch que está mal. Yo la veo en Minecraft. Realiza la página. Igual tenías el directo abierto de antes. Guárdate lo que te dije, Wengi. Para All Demods 9 te va a servir. No me va a servir. No me voy a tryhardear tanto. En el caso de que tryhardeé tanto, ya vendrá Wengi a decirnos... Oye, Xerox. Mete 300 runas de tal, 200 de tal, 100 de tal... Déjate, déjate, déjate. Fua, me quedé en el capítulo 5 de esta serie y no estoy entendiendo nada desde que empezó el stream. O prácticamente nada. El lado bueno... Puchito, que un día tiene 24 horas. Que los primeros episodios duran media hora. Y los últimos dos duran dos horas porque son directos. O sea, que si calculamos que vamos por el episodio 40... Vas a tardar en los primeros 30 que te faltan... Unos 60 horas. O sea, que en un día de 3 días, 4 días sin parar te la tienes vista. Puchito. Dale caña. Por algo se empieza. 13-7 podría estar bien. O sea, párate. Me estás diciendo de meter 13... 13 de sacrificio y 7 de capacidad. ¿No meteríais nada de velocidad ni nada así? O sea, ignoraríais completamente... La de velocidad... La de... ¿Cuál era la otra? La de eficiencia. Estas dos las ignoraríais. Ah, bueno. La de eficiencia no funciona. ¿No pondríais mínimo unas cuantas? Para el tiene en el que estás, sí. Buah, pero es que me va a dar mucho toque. 13-7 no se puede. ¿Te puedo aceptar 14-6? No, tampoco. Solo es válido 12-8. ¿Te parece bien o no te parece bien? Porque claro, si pongo 14-8... Tiene que haber... No, tampoco. Uy, 12-8. Tiene que haber tres runas... De una de un tipo y dos de otro tipo aquí. Para que sea simétrico. Porque si no hay simetría, Xerox no está feliz. Vale, pues sacrificio. Uy... Bueno... Igual hay que poner antes un poquito de capacitación. Uy... 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 Ah, vale. Uy, menos mal. Ah, no. Esta es la de nivel 3, ¿no? Uy... Por dos. Qué pereza dan las runas mejoradas. Qué pereza dan las runas mejoradas. Vamos a hacer unas pocas. A ver... Vamos a llenar todo esto para... No, no. Si meto esto se me va a llenar de... Y vamos a hacer una. Vamos a hacer por ahora cuatro de sacrificio. Claro, las de sacrificio daban más sangre cuando matabas enemigos. Por lo tanto... Uy, párate que es de noche. Hay que hacer el ritual este también. Bueno, pues paramos... Es que son muchas cosas, tío. Pero es que si no, no veo las constelaciones. Muchas cosas. Muchas cosas a la vez. Yo que soy hiperactivo, dale caña. Vale, voy a intentar hacerlo. El ritual y voy corriendo a ver qué constelaciones hay hoy. Draw. No puedo verlo. Ceremonía de la sequía. Maraca y tambor. Y me falta la otra flauta. Y ahora seguimos. Vale, porque al fin y al cabo estamos metiéndonos con el Blood Magic por el simple hecho de que queremos hacer los rituales. Me tenía que haber puesto el vestidito. Sin una faldita no se llega lejos. Es broma. No me funen, por favor. No me funen. Vamos. Ya está, lo tengo. Bien, 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 bien. Y ahora corremos a ver si tenemos a evitas y armara. Había que poner dos de armara y uno de a evitas. El problema es que no sé si había que poner mi armadura o papel. A evitas. No, pues no hay. Pero bueno, vamos a ver qué constelaciones nuevas. Mira, por aquí tenemos otra, ¿no? No, por aquí vacía. Necesitamos el otro catalejo. Por aquí vacía también. Por aquí vacía otra vez. O sea, hoy no tenemos ninguna constelación. Tenemos tres de las que necesitan el catalejo mejorado. Upgrade. A ver. Astral Sorcery. Y esto de ir con dos mods simultáneos me explota el destículo derecho. Pero es que no puedes ir con el Astral Sorcery sin algo que pueda hacer de día o de noche. Porque es cosiño, te aburres mientras sea de día. ¿Cuál era el catalejo aumentado? Este, ¿no? Ah, estofa. No, este no es. Que me he confundido. No, este es el que ya tengo. Este. ¡Madre! ¡Acible! Hay una constelación rara que necesito. No me acuerdo cómo se hacía eso. Pero lo vamos a intentar. Hay que sacar de aquí esa constelación. Vamos a ver cuál es. Lo primero. Lucerna. Vale. Es la constelación de un pueblo que tengo aquí a la de mi casa. Que no es Lucerna, pero es Lucena. Y esto hacíamos... Creo que necesitaba esto. Y creo que necesitaba más, pero... ¡Pum! 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 ¡Ay! Oye, solo me podía imbuir en unas cuantas constelaciones, ¿no? O sea, que no me meta adentro. Confirmadmelo, porfi. Para meterme o no. Porque no sé si... Si hay que meterse en todas. Esto va aquí. Pero... ¿No lo he hecho bien? ¡Ah! La varita. ¡Pum! Este es en el momento en el que llamas al teacher. No me acuerdo de nada. Mira que... Mira que he usado ya este modo una vez. Que por algún motivo tengo ya un cristalito. No me he acordado ni que se hacía con cristalitos. De vicio. Pero es que no me acuerdo. Igual hace falta que esté la constelación en el cielo. Venga, a ver si un tutorial de YouTube. A ver mi propio tutorial de YouTube. Porque esto es increíble. ¿Veis? Tiene que estar la constelación en el cielo. Sí, yo lo sabía. Si es que os tenía... Se estaba poniendo a prueba. Se estaba poniendo a prueba para ver si os habíais visto los episodios anteriores. De Like Baby. De Like... Uy, de Like... Del canal. Pero parece que Like Base... Like Tavish. Perdona por inventarme tu nombre. Es el único que se la ha visto realmente. Xerox, no me lo he visto. Ya lo sabía. ¿Qué estoy haciendo? Deberíamos de guardar estos cristales lejos. Tipo separados. Simplemente pues aquí al lado, ¿no? Para tenerlos cerquita. Pero no, no lo tengo. O sea que para hacer ese catalejo necesito primero tener la constelación. Bueno, pues... Pues nada. Otra noche más que va a pasar. Vamos a dormir. Bueno, no. Dormir no. Vamos a ponernos directamente... Bueno, sí. Sí. Así pasa antes a la siguiente noche. Y ya directamente pues... Nos ponemos durante el día y por la noche nos ponemos con otra. Será un secreto. Ay, señor. Bad Bunny podrá pasar de moda. Pero Avishi... Avishi es eterno. Perdón por haber dicho Avishi. Que me ha salido así la primera. Esta lista tiene 60 o 70 canciones. Los que estáis en YouTube pues no las podéis escuchar. Me acabo de rayar. Contexto. Llevamos escuchando en los últimos 20 directos, desde que volví a Twitch más o menos, las mismas nueve canciones en loop. Yo diciendo, guau, siempre tocan canciones las mejores, mis favoritas. Y es que me había metido en una lista de reproducción en la que tengo las nueve favoritas, las que más me gustan de esas. No, en YouTube no tienen esta música. En YouTube les pongo una más chill. O sea, estamos en otra lista de reproducción. En vez de en la lista de reproducción con 147 canciones. Donde tenemos temazos de todo tipo. Buah, qué liada. Bueno, pues vamos a poner la cancioncita de Plex, que está tú guapa. Y los de YouTube seguid con vuestro... Es lo que hay. Es lo que hay. Aquí en Twitch se pueden poner temazos. En el otro no. Ay, esta era la gema verde, ¿no? Esta no es la que yo quería. Claro, hay que estar atento. Vamos a poner otra. Uy. Hay que esperar. Para hacer el filtro bien tenemos que esperar. Y luego, cuando se haga la primera azul, tengo que subir el tiempo. Que tarda en tirar el reloj. ¿O no? No, no, no es necesario. Sí, 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 sí. Porque si no subo el tiempo... Se va a meter más piedra. De lo que realmente quiero. Que lo que os estaba diciendo de nuevo, chicos. Esto que estamos haciendo es necesario para la máquina para hacer de día y de noche. Porque hasta donde yo sé... Ritual... Eh... Master. Master Ritual Stone. Hacía falta esto. Claro, y aquí solo nos metimos por el orbe realmente. Amarillo. No. Otra vez verde. Ah, no, no. Esta es la buena. Claro, es que todavía no he subido el... Vale, vale. No, ya está. Que me estaba montando unas películas en la cabeza. Claro, la que necesito es el bloque de oro. Que necesita 25.000 de LP. Que para verlo creo que hay que hacer... Au. No me acuerdo cómo se veía. Pero voy a aprovechar y cambio ya esto. Aunque no esté mejorado, ¿vale? Vamos a ponerlo normal. Simplemente para subir un poquito de nivel. Hola, buenas. No me acuerdo yo de que estaba esto así abierto. Y... Y voy a poner aquí un poquito de luz. Uy, no me digáis que metió en el cofre del desorden. Ah, no. Mi sillil está aquí. Bien. Y ahora aquí vamos a poner estas runas. Y vamos a poner este timer con un delay de 800. Vamos a ir... Mejor que vaya... Que vaya sobrado. Vamos a ponerle un delay de 1000. Y vamos a ponerle... Es que tampoco... Tampoco sé cuántas hacer, ¿eh? Vamos a poner 4. Venga, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Vamos a poner 4. No vamos a ir de sobrados. Que os quería preguntar otra cosita. Las de sacrificio son solo para cuando matemos mobs cerca. Por lo tanto, hay que poner... Hay que ir pensando ya en hacer una granja de mobs. En la parte de arriba. ¿Cierto? Divinación sillil. Vale, ahora voy a mirar cómo se hace. Lo habéis dicho un montón de veces, pero siempre se me olvida. Y esta ya... Son las últimas 5. La idea en un futuro es hacer una granja encima, pues automática, ¿no? Con el ritual este especial que se puede hacer justo debajo de la granja y tal. Pero eso ya para más adelante. Por ahora con hacer una granja con un spawner que fufe, creo que deberíamos de ir más que sobrados. Mientras tanto, por aquí, como veis, esto está funcionando perfectamente. Se está fundiendo, pues, todo el ketchup. Pero es que es lo que hay. Tenemos todo al máximo, sí. Nos va a dar, pues, a lo mejor... Para 4 o 5 runas, todo lo que he metido. Cuando tengas la piedra para rituales, te montas el Well of Suffering. ¿Qué es la piedra para rituales? Ese Divinatón Sigir fue el que te fumaste en FTV Arcanum. O sea, ¡ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. ¡Oh, igual! ¿Y yo tengo esto hecho? ¿Te falta Redstone o Ash? Tengo Ash. Y tengo a Misty. Solo los fans de Pokémon habrán entendido la referencia. Esto y esto. Work in progress. ¡Vamos! ¡Qué genio soy! ¡Pum! ¡Ah! ¡Lo pone arriba! ¡Qué guapo! ¡Ajá! O sea... Necesito 25.000 para hacer el orbe. Pues sí, se hacen falta runas de capacidad, sí. Bastantes, además. Capacity. Pero antes de eso, prefiero poder llenarlo. Porque es que no puedo llenarlo ahora mismo. No puedo estar yo quitándome la vida todo el rato. 36 Ritual Storm más Weak Activation Crystal para el Well of Suffering. Sí, pero... Eh... Weak. ¡Ah! Esto es ya nivel 3. Claro, es que ya puedo hacer esto. ¡Oh, qué guay! Pero yo no estoy buscando el Well of Suffering. Well of Suffering era el que mataba a los mobs. Yo lo único que quiero ahora es por ahora hacerlo manual. Con la espada. O sea, hacer la granja de mobs, tal. Que por cierto, tengo un vídeo muy chulo el cual me reveré yo de Oldemod 7, donde hice un spawner chulo. Esto es lo que yo quiero. Con esta espada no matabas a un mob cerca y se llenaba. Esto lo podíamos hacer desde el Tier 2 y me acabo de enterar. Ahora o tiras de subir el nivel el Incienso Altar y se el Sacrifice o Sacrificio de mobs. ¿Qué me recomendáis? Si es que... Es que no sé ni por qué me... ¿Qué me recomendáis? Pero no me vais a recomendar nada. Porque es que voy a hacer el Altar ese y hasta que el Blood Magic no me vuelva a hacer falta, no lo voy a volver a tocar. Así de sencillo. Vaya, hombre. Ya me he fumado toda la sangre. Bueno, no pasa nada. ¿Cuánto tengo por aquí? Tengo cuatro. Pues creo que voy a tirar por el... Por el Self Sacrifice, eh. Incense Altar. ¿Cómo se sube el nivel de esto? ¿Esto se puede subir el nivel? Me acabo de enterar. Y... Voy a seguir comiendo esto. Lo que quiero hacer... Ya es lo último, chicos. Hacer la piedra esa de activar los rituales y hacemos el ritual de día y la noche, que es el que queremos, ¿no? Si es que ¿para qué queremos más? Buah, no sé si soy el único, pero llevo un vicio al Brawl Stars muy fuerte. Además hoy me metieron en el nuevo Reworks del modo competitivo con recompensas rotísimas. A mí me volvisteis a hablar del Brawl Stars hace poquito. Yo en su momento cuando salió era un jugador muy bueno. Tenía muchísimos trofeos. Y... Y luego pues lo fui dejando. Y me lo volví a descargar y ni me hable. Y ni me abre. En un iPhone 13. Pero bueno. Esa de estructura. No me mandes el vídeo, Wenji, que no me puedo poner a verlo en directo. Ritual solo... Claro, si en teoría componer el ritual y decir qué ritual quieres ya se debería de marcar dónde poner las cosas. Master Ritual Stone. Esto es lo único que yo tengo que craftear. Solo que luego necesito la piedra. Para poder activarlo. Que esto es la parte más complicada que requiere que esté lleno del todo. Necesita tres cubos de lava. Vamos a ir cogiendo las cositas poquito a poco. Y cada noche, por favor, recordádmelo. Porque yo me he despisto muy fácil, ya lo sabéis. Recordadme que vaya a mirar las constelaciones. A ver si hoy podemos dejar ya la armadura encantada. Y el ritual de día y de noche. Para quien no haya conseguido todavía el Mending. Ni todas las constelaciones necesarias para poder volar. Pues puedan hacer esta parte del Blood Magic. Para poder acelerar el Astral Sorcerer. Y ese es mi objetivo. Eso es lo que yo quiero conseguir. Voy a guardar, por cierto, todas las cosas del Totemic. Incluso yo diría que las propias runas las puedo guardar también. Y esto es un papel de constelación que lo voy a guardar por aquí también. Listo. Yo creo que entre todos los de la comunidad podemos hacer top 10 mejores equipos competitivos en All Stars. Pues Ojan tiene una burrada de trofeos. Xerox, me gustó que liaste ese FTV Modpack de magia de YouTube. 3Js2do para Minus para... ¿Qué? No entiendo tu comentario. Para los de YouTube. Habrá salido por ahí un comentario hace unos segundillos de Buniseri. Xerox, me gustó que liaste en FTN Modpack de magia de YouTube. 3Js2do para mí no sé para los demás. Buniseri, creo que hablamos el mismo idioma. O creía. Porque lo estoy dudando, eh. Por lo menos me lo escribí, el que no. Creo que se te ha mudado el cerebro o algo. En ese momento en el que me estaban diciendo cosillas. Se está haciendo noche. Voy a subir directamente arriba y nos vamos preparando. Player tiene 32.000 trofeos en el Brawl Stars. Buah, en el momento en el que yo jugaba creo que lo más tocho era como 12.000. Y era como el rango máximo que era el que yo tenía. Estáis locos. Estáis loquísimos. Vamos a ver qué constelaciones tenemos hoy. Vicio y armara. Y armara. Y arm... Pues nada. Igualmente vamos a ver si podemos desbloquear alguna más. Aquí nada. Aquí nada. Y ya está. Pues no. Tampoco podemos desbloquear ninguna más. A dormir. La inflación de trofeos, literal. Cada vez que se acaban un personaje nuevo. Tenían que subir en 500 el ranking y las recompensas. Acabo de subir a plata. Es el mejor logro de la semana por ahora. Acabo de empezar. ¿Toda mi comunidad juega Brawl Stars? ¿Esto qué es? Y yo me creía que el juego estaba muerto. Uno, ¿qué ha pasado con el búfalo? Dime que se acaba de soltar y que está la cuerda por aquí, porfa. Ah, como odio que se suelten los búfalos. Al cofre. Al cofre del desorden. A este ritmo va a acabar todo en ese cofre. Todo. Toda miseria ahí. Ahora le vamos al lío. Habíamos dicho que íbamos a hacer la de self-sacrifice. Simplemente para generar un poquito más. Porque nuestro objetivo ahora mismo es conseguir... Falta la runa encima. Conseguir llenar esto con 10.000. Llenar esto con 10.000 solo sacándonos a nosotros va a ser complicado. A no ser... Que hagamos muchas más de estas runas. Que podríamos hacer otras cuatro incluso. No sé si hay máximo. Quiero creer que no. Quiero creer que realmente no hay máximo. Tenemos ocho. Si tenemos para hacer otras cuatro. Porque además tengo las runas por aquí. O vamos al lío. Incluso... No, creo que puedo hacer ocho. Vamos a hacer más. Vamos a hacer más, chicos. Un, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a hacer todas las que podamos permitirnos. Porque es que ya tengo runas de las básicas hechas. Y es obviamente mucho más fácil mejorar estas. Ocho, doce. Cogerían a tres por lado. Y echamos esto aquí. Eso sí. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir... ¿Cuánto? Voy a romper esto. Y verás tú la que voy a liar. Y lo hacen... Vaya, hombre. Self-sacrifice. La piedra. Xerox, la piedra. La he guardado ahí. Para lo único que quería guardar mal. Para cogerla fácil y la guardo bien. Self-sacrifice. Podemos hacer una ahora mismo, ¿no? Claro, claro. Porque se lo he cogido una. Ponemos esto aquí. Y vamos a coger otra. Otra. Tres. ¿Crees que es lo que podemos mejorar por ahora? Self-sacrifice. Una. Dos. Tres. Bien. Yo no había metido aquí runas. O no las he puesto todavía. Sí, sí, sí. Que las he puesto. Ah, lo que es que... Claro, se ha cogido al momento. Aquí hay que poner piedra, por ejemplo. Para que no se meta nada. Y ahora sí. Pues lo echamos. Y comida con regeneración. Con saturación. Que me dijisteis que tenía... Fat. Animal fat. Esto me dijisteis que tenía bastante saturación. Que yo os creí. Yo lo sigo notando lento. Pero claro, es que ir más rápido ya sería tener regeneración. Buah, es que no da. Es que no da para nada. Es que no da. Es que mirad qué lento va esto. Mirad qué rápido se funde. Eso que le he metido mil. Nada. Que no... ¡Ah! Se está fundiendo. Porque creo que hay más de una metida. ¡Ay! Las tenemos. Sal, 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 sal. Bien. Vamos a ir nosotros metiéndola de una en una. O sea, para convertir en esta runa necesitamos dos mil. Genial. Pues por lo tanto vamos a meter tan solo una. Por ahora. Y conforme vayamos llenando todo... O sea, ahora tenemos dos. Con estas dos podemos hacer otras dos piedras de ritual. Que pueda hasta romperlas ya. Y esta va a ser la manera de llenar el altar de sangre para poder hacer los rituales y llegar antes a los diez mil. No sé si es la mejor, pero es la que vamos a usar. Uy, el tinte. Se me ha olvidado. Bueno, otra runa terminada. El tinte lo había puesto por aquí atrás. ¿Por qué no te pones tótems del totem y quedan regeneración? Todo el mundo... Esto es un efecto Mandela de esos. Todos creíamos que había tótem de regeneración y no lo hay. O lo han desactivado. Uno de dos. Yo también lo busqué. Es más, lo quise hacer. Puse aquí un tronco de madera. Creo que me pasó en un vídeo. Y luego no había. O igual soy bobo y sí que lo hay y estoy ciego. Ambas opciones son igual de viables. Sinceramente. Vamos a poner... Claro, ya que estoy, voy a apurar al máximo. Si tengo una piedra de estas, pues hago otra ya del tirón. O sea, en teoría cada vez que me quite dos barras de corazones enteros... ¡Míralo! ¡Buah! Increíble. No le voy a meter más. No le voy a meter más porque es que esto es una barra más. Mira. ¡Pum! ¡Eh! Y este robo... Oye, que me he quitado una barra entera de vida. ¿Y sigue con 6.600? No os da igual. Tenemos más cosas que hacer mientras se nos regenera la vida. Como este cristal de aquí. Que necesita dos cristales. Un orbe de cualquier color. Bien. Lava good. ¡Opa! Eso no lo había visto. ¿Cuánto hacen falta? Dos, ¿verdad? Bueno, en principio solo es meter un poquito de lava y echarla. El problema es que se nos va a quedar la lava dentro. Voy a echar estos tres por aquí. Bueno, en verdad con dos me vale. Ponemos esto. Y con echar en teoría esto aquí... Debería de valer. Voy a ir a por otros dos de madera, sí. Simplemente para guardar un poco. Aquí tiene que haber madera, seguro. Tener otros dos bloques por si acaso. Y no dejar ahí 500 de madera. Ya aprovecharlo al máximo. Genial. Y he visto también que me ha gustado mucho... Las botellitas estas que tenemos llenas de creosote. ¡Ahí va! Sí que funcionan como un cubo. Lo que no puedo es recogerlo. ¡No! No funciona. Solo puedes ponerlo pero no recogerlo. ¿Pero qué mojón es este? Bueno, me lo apunto. Gastar primero... Los cubos antes de gastar la garrafa. Ahora tenemos una vacía. Pero... Y si no podemos recogerlo, ¿cómo lo llenamos de lava? Tiene que haber alguna tecla para recogerlo. Es que digo, claro, esto lo puedo llenar de lava, pero no. ¡Qué mal! Que necesito muchos más. Bueno, igual estoy haciendo algo mal. ¿Por qué no haces una zona de mob killer para sangre el altar? Se puede. Pero es que todavía no quiero... O sea, es que lo único que quiero del Blood Magic es un ritual que haga de noche. Entonces... Por eso no quiero dedicar el episodio entero de hoy a ir a por un spawner. A hacer la zona de arriba y generar el ketchup. Porque lo veo una tontería. Por eso no lo estoy haciendo de esa manera, chicos. Porque no veo necesario el hacer un altar para lo poquito que necesitamos realmente. Nuestro único objetivo es poder, como digo, hacer la piedra esta. ¡Pum! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Tenemos ya al 10, ¿no? Esto no es. Ahí ya está. Están los 10.000 dentro. Venga, seguimos con los crafteos. Se me ha olvidado recoger la madera. Vamos a recogerla rápidamente. Necesitamos también cristal. Que por aquí no hay. Pero lo tenemos seguramente en el cofre del desorden. Uno, dos, tres eran, ¿no? Uno, dos nada más. Dos, tres cubos de lava. Y Fury Blood. Espero no haberme la gastado toda porque me daría mucha pereza. ¡Uy! Ir al Twilight Forest otra vez. Bien. Y con esto hacemos el lava cristal. Que con 10.000 de ketchup tenemos nuestro ritual de activación. Mientras tanto... ¡Uy! Se le dio la voz de Vegetta. Tenemos que ir preparando pues esto. Que también... ¡Uy! Esto también necesita un montón de sangre. Otras cuatro runas verdes. Tres, cuatro de obsidiana. Vamos a ir cogiendo la obsidiana. Bueno. Pues para cuando puedas te haces el Bloodstones del Random Things. Bloodstone. Claro. Porque sin esto... No. Pero esto es para el nivel cuatro. Me habías rayado. Me creía que no estaba ni en el nivel tres de altar. Pero... ¿Por qué estoy al nivel dos? ¿Si tengo todas las runas bien puestas? Tiene que ser la Glowstone la que está mal. Quizás esa no es la altura correcta. Pues menos mal que lo he mirado. Por eso a lo mejor cogía solo diez mil. Claro, porque si necesito veinticinco... ¡Qué raro, ¿no? Vamos a ver. Y ahora encontrar el libro del Blood Magic. Confiemos en que es cero de la tecla Y para encontrar los libros y las cosas. Pues no. No está. O sea... Este es el Tier 1, ¿no? O sea, el propio altar es el Tier 1. ¿No? Poner esto es el Tier 2. Y poner la última fila es el Tier 3. Como se nota que Blood Magic es un mod de magia. Deja de spamear que voy a ayudarme. Vicio. Forna es Lucerna. ¡Eh! Lucerna. Esto lo quería yo para hacer el catalejo nuevo. Ahora sí que está hecho. Y me meto. ¡Ah! No había que meterse aquí. ¿Para algo? Metes una piedra. Es verdad. Pues no me meto yo. Es que recuerdo algo de que me dijisteis que me metiese dentro de las constelaciones. Metemos una piedrecita. Ahí. Y con esto ya podemos craftear el próximo catalejo para desbloquear ahora sí, pues, la mayor parte de las constelaciones. Porque hay días que puede que estén las dos constelaciones que buscamos, pero simplemente una está más lejos de nosotros. Observatorio. Necesita... Bueno, me lo voy a guardar y acabamos antes. Sí, y realmente no es algo complicado. No sé si podré usar este, que lo perdí. Puede ser que cuele. Y ahora necesitamos dos cristales que no tenemos. Bueno, pues tengo aquí abajo. Voy a coger todos los materiales de abajo ya. Y subimos con todo y me voy a asegurar. Voy a intentar asegurarme de tener todo. Estos dos cristales los tenemos que convertir. Luego, necesitamos cuatro lingotes de oro. Ahora me ayudáis, ¿vale? Con el Blood Magic. Vamos a ver por qué no está funcionando eso. Pueden ser uno de los bugs que me pasan a mí. Si alguien lo sabe y me ahorra el dolor de cabeza, pues obviamente se lo agradezco de corazón. Las pepitas no las podía hacer aún de otra manera, ¿no? Pues va a tocar fundir un lingote y convertirlo en pepitas, incluso más. Vamos a fundir más. Vamos a fundir tres de oro y así dejamos unas cuantas pepitas. Lo que sí hay que quitar todo esto. Porque solo tenemos un molde de pepitas. ¡Qué lata la cantidad de bichos! Ponemos eso y activamos. ¡Ah, está en on! Ya, está en automático. Y esto en principio... En principio... Ahí está, sí, sí que está funcionando. Solo que se va muy rápido. Bien. Con esto tenemos las cinco pepitas. Tenemos para hacer los dos cristales. Necesitamos también dos de Stardust. Todos esos materiales quiero creer que los tengo arriba. Si no, tocará volver a bajar. El nocturno... Sí, es que todo esto está arriba. Lo que no sé es si me quedará suficiente. Ayudamos solo a calvos. ¿Qué pasa? Me va a tocar raparme otra vez para que me echéis un cable o qué. Cabeza albón, digas. Aquí tenemos otra constelación. Esta sí que la podemos ver. Vamos a buscar cuál es. Ya dejamos ya prendida. Esta no es. ¡Uh! Esta puede ser. No. Es como... No es ninguna de estas. Esta sí puede ser, ¿eh? No. Es esta. Pero es complicado de narices, ¿eh? Tenemos... Así. 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 Por favor, a la primera. ¡Nada! No sabré imbuirme. No sabré hacer un altar. Pero, che. Las constelaciones las cazo casi a la primera. Y aquí tenemos otra. Esta es la primera. También. Vais a flipar. Pues a la primera no, porque ya he fallado. No le he fallado. Solo he mirado los papeles una vez, ¿eh? No sé para qué sirven la mitad de las constelaciones que tenemos, pero... Increíble. Y el cristal este hay que recogerlo, ¿no? Bien. Tenemos el cristal necesario, que lo podemos colocar ya por aquí. Luego, he visto... Que hace falta para craftear esto hay que meterle ocho objetos. ¿Quiere decir esto que hacen falta ocho de estas cositas? Tipo, en las esquinas a lo mejor. O aquí. Sí, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Y lo de meterme yo... Sigue sin funcionar. Bueno, pues entonces podemos romper esto. Debería de estar haciendo más de estos. Aquí uno, aquí otro y aquí otro. Y probamos a ver si así funciona. Y luego, mientras tanto, para no perder el tiempo, vamos a ir convirtiendo el resto de materiales que los necesitamos. Y la varita mágica. Como digo, tener el inventario así. Vamos a ver. No tengo... Ay, los polvos oscuros no... Ay, ya, ya, ya. Y va a tocar craftear más de ese... Ay, cómo... ¡Qué pereza! Os lo digo en serio. Craftear estos polvos es horrible. Va a tocar, va a tocar, va a tocar. Vamos a poner este último. Y mientras tanto, vamos a bajar a por pólvora, cristal roto y un montón de historias. Poppy Playtime en Minecraft Mode existe. Hola, Wolf. ¿Cómo estás? Bienvenido. Voy a guardar mientras tanto esto por ahí. El polvo ya lo puedo guardar. No creo que necesite más de esas runas. Y... Polvo blanco. Glouston. Vamos a ver. Luminizo el negro también. Es que es horrible. Es horrible craftear esto. Me da asco. A ver. Necesitamos pólvora. Mira. Voy a hacer el crafteo ya unas cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Necesitamos también cristal. Ah, el cristal se puede hacer cocinándolo directamente. Yo soy más de hacer esto. No es que yo sea mongolo. Menos mal. Es que con ese cristal no funciona. No funciona. Con fortuna, chicos. Hacedlo con fortuna. Y por aquí, pues, cuatro montoncitos. Bien. ¿Qué más necesitamos? Aquamarine. El aquamarine sí que está arriba. Y por aquí necesitamos... Vamos a hacer este crafteo. Lo podríamos hacer perfectamente cuatro veces también. Para asegurarnos de tener. Así que nos vamos a llevar cuatro de lápiz lazuli. Creo que son cuatro de carbón. Ocho. De carbón es el doble. Y el tinte negro. Que tengo... No. ¿Cuál dast es? No. Es black dye powder. Ok. Para hacer eso necesitamos, pues, alguna planta negra. Que no sé si tengo. O no sé si habrá alguna manera con tinte de calamar. Con tinte de calamar. Vale. Vale, vale, vale. Con eso sí que podemos. Porque tinte de calamar creo que... Creo que... Uf. Tenemos. Tenemos lo justo y necesario. Nos sobra un poquitín. Ya sabéis, el tinte de calamar creo que no soy el único al que cuando lo necesita nunca hay calamares. Pero che, cuando empiezas un mundo vas con tu barquito explorando. Ochocientos mil trescientos cincuenta calamares. Eluminius parece que tiene otro... Eluminius, ¿qué me estáis pidiendo? Eluminius. Tengo todo. Ahora mismo tengo todo. Lo único que me hace falta son poner todos los altares. Y saber por qué leches no me funciona es saltar. Pero entiendo que si no me habéis ayudado es porque estáis en el mismo punto que yo. Que no tenéis ni idea ahora mismo de lo que puede estar pasando para que saltar no sea de nivel cuatro. Entonces va a estar complicado. Va a estar muy complicado. Igual tenemos que acabar hoy el vídeo un poquito antes y pedir ayuda a los de YouTube. Una vez se suba el vídeo pues igual alguien de YouTube me puede echar un cable. Y si no pues tocará buscarse la vida. Porque es que de verdad que no se me viene a la cabeza el por qué podría ser. Le echaré un vistazo, buscaré el libro del Blue Magic y miraré a ver si es que la Glowstone tiene que estar, yo que sé, un bloque más alto. Pero si no es eso no se me ocurre nada más. Bueno, vamos a empezar crafteando estas cositas. Que las tengamos ya listas para la próxima noche. ¡Opa! ¡Cuela! Se puede hacer de día esto. ¿Conoces el Poppy Playtime? Pues claro. El Poppy Playtime capítulo 1 está gratis. Y los DLCs son con pago. Obviamente demasiado que el capítulo 1 está gratis. Chicos, los juegos tienen un desarrollo. O sea, si no se compran los juegos, no salen. Para que haya salido el capítulo 2 y el capítulo 3 que han sido buenos juegos de terror, ¿no? Se han ganado su nombre porque muchos, muchos strippers no lo han jugado. Pues obviamente... Que por cierto, puedo meter todos los materiales del tirón, ¿no? Sí. Obviamente tienen su desarrollo. Me falta un cristal. Vaya. Vaya. Parece que uno, a pesar de romperlo con fortuna, no me ha dado los 4. ¿Lo jugaste? Sí. Jugué el capítulo 1. Jugué el capítulo 2 también en el último extensible. Y el capítulo 3, pues lo jugaremos seguramente en el próximo extensible. Pues este sí me ha dado 4. Bueno. Si tienes problemas haciendo los niveles de altar, busca... Inspectoris Scandalums en el J. ¡Opa! Pues lo vamos a mirar ahora, Wengi. A ver si podemos solucionarlo... Y así no tener que acabar un poquito antes de lo esperado. Inspectoris... Vale. Me gusta. No sé cómo funciona, pero seguro que es lo que necesito. Para ver por qué el altar no me lo detecta al siguiente nivel. Vamos a seguir eso sí, crafteando todo esto. Que tengamos listo el catalejo para el próximo episodio. Uy, para la próxima noche, que me confundo todo el rato. ¿Y veis? Ya tenemos un montón de polvitos. Tanto negros... Como amarillos. Espero no tener que hacer más. Por favor. Y podría tener incluso preparado para craftear... Otro Infused Glass. En el caso de que sea necesario. Porque como no me funcione con el encantado, perderíamos una noche. Claro. Pero si me funciona con el encantado, perderíamos ahora un día en craftear esto. Vamos a hacer lo que ha dicho Wengi. A ver si suerte funciona. El problema del altar es que tiene más puesto el calvo Glowstone. Es probable. Pero hasta que no encuentre el libro... No podemos confirmar que la Glowstone esté mal puesta. Pero es que en serio, es que no sé dónde he metido el libro. Tenemos por aquí. Aquí ya está. Es que no estáis atentos. Yo lo estaba diciendo para que me digáis Xerox en la mochila. Nada, nada. Patético. A ver. The Ritual Master. Creo que no es tampoco. The Architect. El altar de sangre. Tiene que ser esto y me van a poner fotos. ¿A que sí? Sí. Dos fotos. Una para ti y otra para mí. Upgrading your altar. Aquí me van a poner fotitos de cómo se mejor... No sé. Vale. Tier 3 altar blood magic. Efectivamente. Efectivamente, chicos. La foto de la que me copié en un principio tenía mal puesto. O igual lo copié mal, que también es posible. La Glowstone tiene que estar un pelín más alta. Y con esto... Ay, esta no... Ay, 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 ay. Ese no es la piedra. Necesito la piedra de pilar. Tres, cuatro. ¿Y ahora cuál es? Esta. Porque es cobesto, ¿no? No creo que... Sí, es cobesto. No creo que me hubiese gastado. A ver si hay suerte. Y ahora es algo tan sencillo como esto. Bien. Ahora... Ahora... Ah, vale. Ahora sí que se está chupando. La sangre. Voy por si acaso. Solo por quitarme dudas. Ahí estamos. Otra vez a tope. Se viene... Se viene... Se viene... El ritual de la noche. ¿Sabéis el nombre del ritual que tengo que hacer? De ritual master. Magnetín. Ostras, pues sí que hay ritual de regeneración. El de suffering es... Es el de regenerar más... Más rápido la sangre. Harvest... No, esto tiene que tener... Tiene que... Con los cultivos, seguro. Pues sí que hay aquí rituales. Venga, player. Que vaya muy bien en el curro, señor. El episodio se llamará... Calvo sufre con su torpeza. ¡Qué nombre, Adrián! ¡Que no! Hacemos muchas cosas... En los vídeos. O sea, que muchas veces... Me distraéis. Hay personas que intentan ayudarme... Y yo os lo agradezco enormemente. Que sois los que me ayudáis... A que el episodio sea así... Más ameno y más dinámico. ¿No? Porque al fin y al cabo... Yo aprendo muchas cosas. En los vídeos, pues... Me lo estudiaba un poquito antes. Y aquí los directos no puedo estudiármelos. Un poquito más de... De improvisación, ¿no? Entonces, pues yo ahora no me... Yo estoy grabando. Pues sabría ya el ritual desde un principio. No tendría que buscar ahora mismo en internet... O preguntar al chat... Blood Magic... Ritual... Night time. ¿Veis? Dice... Colocando un bloque de lapislazuli. Encima de una runa imperfecta... Esta runa de aquí. No sé si es peor. Buscarlo en internet... O preguntaros a vosotros. Que llevo... Cuatro episodios. Desgraciados. Que sois unos desgraciados. Cuatro episodios. Y para quien no nos haya enterado todavía... Es que no hace falta todo lo que hemos hecho del Blood Magic. O sea, podemos hacer esto ya. Madre del amor hermoso. Se puede hacer con el nivel de Orbe en que tenemos. Es tan sencillo como hacer así... Hacer... Bueno... Mira, os voy a perdonar porque sí que necesito el... El cristal del ritual ese. Pero no necesito nada más. O sea... Mirad. Lo voy a poner... ¿Dónde lo pongo? Arriba, ¿no? Yo diría de ponerlo arriba... O no, en verdad aquí. Al lado de su cristalito. Lo ponemos aquí mismo. Y un bloque de lapislazuli encima. Así. Y ahora cogemos... Este fragmentito de aquí. Que es lo que más nos ha costado. Que si lo llegamos a rushear no hubiésemos tenido problema. Y si hacemos así... Pate. ¿Cómo? No sé cuánto mirar. ¿Cómo puedo ver mi LP? Current Essence. ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. Tenemos 2965. Así de sencillo era. Voy a dejar esto aquí. Que pille un poquito de LP. Voy a ir... ¿Cómo sube? ¿Sube rápido? Ah, sí. Sube rápido. Tenemos ya 3000. Cuesta 1000 convertir de la noche al día. Luego nos subimos aquí arriba a una cama. Y vamos repitiendo una y otra y otra y otra vez. Hasta conseguir armara. Y... Se me ha olvidado cuál era el otro. ¿Era vicio? ¿Cuál era el mendin? A evitas. ¿No? Sí. A evitas. Vale, vale. Muchas gracias. Hay Tavis. Está ahí atento el tío, ¿eh? O la tía. Que no lo sé. Tampoco puedo... O el helicóptero Apache de combate. ¿Quién sabe? ¿Me queda alguna? Sí. Vale. Aquí hay una para que, si me da tiempo, podamos ver cómo se hace el catalejo este nuevo. No sé si llevaré todos los materiales encima. Necesitamos cuatro de estos. Capaz he sido de haber guardado algunos. Cuatro de estos. Y vamos a ver si hay suerte. Bien. ¡Vamos! Tenemos todo. ¡Pum! Y creo que este lo podemos quitar. No lo voy a quitar todavía. Porque no estoy seguro. Pero vamos a ver las constelaciones del más allá. Vais a flipar. Igual nos encontramos por ahí a Diosito. ¿Quién sabe? ¿Vos no estás haciendo así con el dedo? ¡Por fin! ¡Has tardado! Ahí va. Claro. Claro, Xerox. Si no le ayudas tú, fiera. Eso no estaba en mi crafteo, eh. Uy, sí estaba. Estaba calculadísimo. ¿Qué me piensas ahora? Que lo tengo todo a mano. Por aquí. Otro amarillo. Ahora por aquí. Bueno. Uno negro. Esto de que te lo pongas random habrá sido un graciosillo, ¿eh? El que lo haya diseñado. En vez de seguir un patrón para que puedas hacerlo más tranquilamente. Saber lo que te va a pedir. Nada, nada. Al tuntún. Y pum. Listo, ahora sí. Qué guay. En verdad está muy guay, eh. Me gusta mucho el mod. Me gustaría entenderlo un poquito más. Pero supongo que con el tiempo. O sea, será con el tiempo. Entender todo el tema de las constelaciones. Con el tiempo o al fin y al cabo meterte en un modpack solo con esto. Lo que tengas para conseguir todos los encantamientos, pues lo necesites. Y aquí tenemos el observatorio, chicos. Que es un pedazo de cacharro. Está guapísimo. Está muy chulo. Y si nos metemos aquí... Uy, esto es un poco meh, ¿no? Ah, no. No es nada, meh. Oh, qué guapo. Y ala. Mira. Y ahí, pues, es donde tenemos que hacer esto, ¿no? A ver. Es una M del Mac... No, 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 no. Una M. Es una M. Es una... ¿Es este? No sé si es este. Sí, 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 es este. Lo que pasa es que está todo muy junto. A ver. ¿Cómo pinto? Que se me mueve. Al shift. Es una M. Vamos. Y otra más por aquí. Y esta creo que es la última ya. Sí. Ya tenemos todas las constelaciones. Sí, señor. Esta creo que la estoy haciendo mal. Ah, pues no. Pues nada. Ahora sí. Estoy... Ah, no. Vaya, hombre. Con qué ilusión iba a decir ya tengo todas las constelaciones. Pero resulta que no. No. ¿Sabéis lo que tendríamos que hacer para ver todas las constelaciones? O ver las otras. Irnos al otro lado de la Tierra. O depende de si eres terraplanista, pues te cruzas media Tierra también. Lo mismo. Al otro hemisferio. Es que no sé. No sé los terraplanistas. Que sí. ¿Me habéis entendido? Y claro. Ahora aquí tenemos todo desbloqueado y aquí deberíamos tener ocho. Nueve. Borux. Ulteria. Armar. Uepa. Armaria. No. No es ninguna. Y ahora ya... Chicos. Repetir. 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 Y así todo el rato. Me voy a... Me voy a hacer otra cama. Vamos a ver. Y... A ver si podemos conseguir ya la armadura con Mending. Y tendríamos el episodio completito, completito. Lana. Por favor, dime que tengo lana. Si no está aquí, la verdad que dudo que tenga. Vale. Bien. Tres. Y tres de madera. Que lo vamos a coger de... Epa. De aquí. De aquí. Bien. Un, dos, tres. Y mira, ya que he encontrado el cofre. Donde va esta madera, la meto. Y arriba montamos todo. ¿Hoy vas a usar las horas de pepillo? No, hoy no creo. Si no está pepillo, ¿no? Hoy no, hoy no. Hoy el episodio es este. Seguramente esté terminadito hoy. Para probar, obviamente. Porque si quiero subir un vídeo al día no me puedo tirar tres horas de directo por desgracia de Minecraft. Vamos a hacer esto. No sé si molestará al propio altar. Quiero creer que no. Ponemos eso ahí. Bueno, que en verdad en el altar no tiene que estar. Tiene que estar aquí. Y la cama. Que no la he crafteado. Y dormimos. Y podemos acelerarlo para los más tryhard todavía más. Vais a flipar. Esto. Vamos a hacerlo. Necesito otra. No tengo lana. Hubiese sido un puntazo. Y hacemos de noche. Con ese amuleto podemos dormir instantáneamente. Vamos a ver si hay suerte. Armara. Y la otra se me ha vuelto a olvidar pero me acordaría al verla. Nada. A dormir. Hola Minetsu. Shirox. ¿Qué opinas de cuando se filtró el doxeo de Nimu? Llevo a estar casi con las mismas visitas que Ucrania y España. No he visto en mi vida a Nimu. Mi vida. No sé ni de qué trata ni nada. Ya sabéis que no estoy muy metido en el tema de no suelo ver otros streamers. No suelo ver muchos vídeos en general. Fornax. A evitas. A evitas y armara era. Uu. Se viene. Creo que por fin lo tenemos. Mi momento ha llegado. Uno. Dos. Y tres. ¡Pum! Y ahora... ¡Pum! ¡Qué guapo! ¿Y tengo que hacer algo? ¿O se mete solo? ¡Qué guapo! ¡Mending 2! O sea... ¿Que yo ahora me voy a matar bichos y se me va a reparar la armadura? ¡Mending 2, eh! Oye, siento que voy más rápido. ¿Eso tiene algo que ver o es la emoción? ¿O es el peto que le hemos hecho algo más de la cuen... O voy a toda pastilla, eh? Tengo velocidades, eh. Oye. ¿Que soy Rayo McQueen ahora mismo andando? ¿Qué ha pasado? Protección 5. ¡Dios! Soy una vez... Alt izquierdo. Al derecho. Tampoco. ¿Por qué voy tan rápido? ¿O llevo todo el episodio yendo así de rápido? ¡Au! ¿Por qué has hecho un pit de constelaciones? ¿Un pito hecho de constelaciones? A ver... La verdad que soy bastante perturbado como para no haberme dado cuenta de eso. Voy a ver si está ya reparada. Claro, la idea es... ¡Oh, ya está reparada! ¡Madre mía! ¡Sí puedo volar! ¡Ahora sí! ¡Infinitamente! Porque lo que más me preocupaba del peto ese era que se me rompiese. Increíble. Muchas gracias, chicos. A todos por vuestra ayuda. ¿Qué hubiese hecho yo sin vosotros, eh? Hubiese hecho cosas como buscarlo en internet y haberme ahorrado tiempo. Pero os quiero igual. Os quiero igual. Os quiero igual. Por el árbol de habilidades. Sí, sé que está el árbol de habilidades, pero llevo sin mejorarlo 18 años. O sea, si ahora viniese podría mejorar más la velocidad de ataque y tal. Movement Speed. Esto está guapo. Es que como me dijisteis que solo había un máximo de puntos, pues no me la he querido jugar porque es que no sé cómo funciona. Esto está muy guay. Sube la velocidad de ataque. Te da posibilidad de esquive. Pero... Stepping up single block seems way easier. Esto tiene pinta autosalto. ¿Hay alguna que me digáis si esta te interesa? ¡Oh, qué guapo! Este hace que nademos más rápido. Y también que toda la velocidad de movimiento que tengamos se sume. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Tengo 13 puntos nada más, ¿no? O sea que hasta esto no puedo yo desbloquearlo así porque así. Pero sí que podría venir por aquí que me da uno de ataque. Vengo por aquí y ahora nado súper rápido. Y... Y esto también es la leche. Probabilidad de esquive. O sea, me puedo hacer inmortal. Tengo un 30%. 35 de probabilidad de esquive. Pero es que si vengo por aquí ahora tengo un 45. Pero vaya locura, ¿no? Y ahora voy a ir a toda pastilla. Aproximadamente uno de cada dos golpes no me van a dar. Uno me ha dado. Otro me ha dado. Alguien me... No, tú creeper, tú no. Otro porrazo que me comí. Oye, ¿otro? Igual es que no baja la vida. No sé, no sé. Bueno, yo tengo un 40% de dodge. Si no sirve, pues nada. Al menos hemos reducido la necesidad de comida. O al menos se supone. O sea, dice por aquí reduce en general la necesidad de comida. Está bien. Está muy guay también el hecho de de este, por ejemplo que pones luces alrededor tuya en las cuevas pero cuidado porque os puede perjudicar si a lo mejor queréis una zona oscura os la va a iluminar. No sé si será permanente o no. Entonces depende si es permanente o no puede estar bien. Luego me dijeron me lo ha dicho una persona un seguidor que lleva mucho tiempo en el canal la verdad que me lo creo que el nivel máximo es 30. O sea, que no te puedes mejorar esto infinitamente sino que tienes que como diseñar tu camino de una forma correcta. Other Tiffany nodes might be low Oh, esto está guapísimo. Esto es que puedes desbloquear otros nodos sin estar conectados a ellos. O sea, tú llegas aquí creo que podrías desbloquear esto por ejemplo. Muy raro muy raro la verdad. Pero mola mola pues lo vamos a dejar por aquí chicos. Hemos hecho un montonazo de cosas hoy y ya en el próximo episodio seguramente nos pongamos con la nueva época pero al menos ya he hecho lo que quería hemos conseguido el ritual para hacer de día y de noche y hemos conseguido un peto con protección 5 y mendin 2 que en el caso de que otras personas estén usando otras armaduras que no sean las del Tinkers Construct pues les va a venir también muy pero que muy bien la verdad. El nivel depende de la config y en Seftech son 30 creo. Ah, amigo o sea que hay modpacks en los que a lo mejor sí que te dejan subirte eso al máximo ¿no? Aunque claro subirte eso al máximo creo que va a ser algo rotísimo. ¿Tan temprano te vas? Vamos a terminar el episodio ¿vale? Y luego charlamos a ver qué hacemos ahora. De chill, de chill tranquilos. Es que claro yo digo venga episodio hecho nos vamos a otro modpack a echar una orilla y a montar otro episodio pero es que luego no me da tiempo a editar todo. Dios aquí me voy a hacer yo la foto ¿no puedo? Sí puedo. ¡Wow! ¿Sabéis a lo que se parece esto tan largo? ¿Eh? ¿Al cinturón con el que me pegaba mi padre? No, es broma es broma no, es broma policía me pegaba con la silla espera que no sé si hacerme la foto ahí o o así Cualquiera de ellas me vale Bueno pues uy que no me despido de YouTube bueno me despido por aquí chicos muchas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya encantado como digo y recuerdo voy a intentar subir esta semana casi un vídeo diario este vídeo estamos en directo el día 4 pues en principio día 5 estará subido a YouTube el día 5 estaremos en directo de magia y el día 6 se subirá el vídeo voy a intentar ir tan al día con los vídeos para que no llevéis tanto delay pero va a estar complicado va a estar complicado si os ha gustado pues todos los que estáis viendo esto en YouTube pues darle un like y los que estáis viendo en Twitch que me imagino que no veréis el directo resubido darle like también porque tendréis más Minecraft si yo por ejemplo subo vídeo de Minecraft todos los días es prácticamente directo de Minecraft casi a diario pero si subo uno cada dos días pues es un día Minecraft otro día otra cosa un día Minecraft otro día otra cosa y ahora sí guapetones me despido por aquí de YouTube un besazo y hasta la próxima un besazo y 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 Gracias.